Bueno, estamos ya a lunes, tras un fin de semana intenso, y vamos a quitar más que la tienes ya, la visión del coche, tal como quedó, estamos en el puerto deportivo derecho, se presentan los restos de los emisores, la vista lateral, uno de estos lo guardaremos, esto que igual podía haber ido al frente, los registros de carga y la vista lateral, aquí estamos y concluimos, el coche es sucio porque nos llovió y poco más, cielo nublado, GoPro para vídeo.